Esta tarde, un comando ingresó al Hospital Privado Real de Minas en Fresnillo, Zacatecas, para rescatar a un reo que cumplía su condena en el penal de ese municipio. Esta persona que fue rescatada se encontraba hospitalizada precisamente en ese hospital. Tras estos hechos, las autoridades estatales informaron que desplegaron un operativo especial para dar con el reo fugado y los hombres armados que entraron a rescatarlo. Su fuga se realizó sin herida a personal médico ni a otros pacientes. Ya se investiga si se cumplieron todos los protocolos para el traslado de este reo al hospital y también se indaga a los custodios a ver si estaban coludidos. Bueno, esta mañana fueron encontrados tres cuerpos sobre la carretera federal Coautla-Cuernavaca a la altura del Cañón de Lobos en Yautepec. Los cuerpos fueron reportados desde las seis y media de la mañana. Estaban con las manos amarradas y con disparos, los cuerpos con disparos. Estos cuerpos se suman a uno que fue ayer encontrado por la tarde en la misma carretera y a los dos que fueron encontrados ayer por la mañana en Coautla. Hasta el momento no hay detenidos por esto. Tampoco se ha identificado a las víctimas. Esta tarde fue asesinado Luis Castro Acosta, director del organismo Operador del Agua en Cajeme, Sonora. El asesinato ocurrió en un tramo carretero del municipio de Bacum cuando el funcionario viajaba en su camioneta. Junto a Luis viajaba un acompañante quien resultó herido por los disparos y hasta el momento no hay detenidos. El funcionario había tomado el cargo en el 2021 y estaba a pocos meses de dejar esta responsabilidad.